Madonna ya se encuentra en Río de Janeiro, donde el próximo sábado va a ofrecer un mega recital gratuito, multitudinario en Copacabana. Estas son las primeras imágenes de Madonna en Brasil. Está cerrando su Celebration Tour, lo termina en Brasil, luego de recorrer ciudades como Londres, Barcelona, París, Berlín, Nueva York, México y San Francisco, entre otras. Ahí la vemos, ahí la vemos con una gorrita vestida de negro en el hotel, justamente donde se está hospedando junto a 200 personas de su comitiva. Próximo sábado se espera más de un millón de personas en un gran escenario, mega escenario que se está montando justamente en esta ciudad. Show gratuito, multitudinario de Madonna para cerrar su tour.